Flame Productions Tú nunca me has dejado abandonado Sé que tu amor nunca ha sido en vano Yo sé que tu amor no es malo Ey, soy afrománticamente y usted le dejo esta canción Dos no hay como tú F*** tú F*** tú, la guía de mi vida y tú Mi girl, I need you F*** tú Dos no hay como tú F*** tú F*** tú, la guía de mi vida y tú Mi girl, I need you Sé que otra igual no hay Sé que dos como tú en el mundo no hay Oh, tú Eres la guía de alguien que con solo su ausencia me mata Sé que otra igual no hay Sé que dos como tú en el mundo no hay Oh, tú Cuando hacemos el amor tu contacto me rescata F*** tú Dos no hay como tú Oh, tú Oh, tú F*** tú F*** tú, la guía de mi vida y tú Mi girl, I need you Oh, tú Dos no hay como tú Oh, tú F*** tú, f*** tú, la guía de mi vida y tú Tu sinceridad te convierte en única Por tu humildad te declaro angelical Y es que tu sencillez es lo que impacta Eso es algo de ti que me encanta Enredándome en tus redes sin poderme escapar de ti Tienes algo que me eta, tu mata wat chi 안나 Tu estoy como tu, uh uh 4 true 4 true la que al de mi vida y tu, mi Girl I need you No estoy como tú For true, for true La girl de mi vida es tú Big girl, I need you